La competición valedera para el ranking mundial y para los rankings nacionales sub-18 y cadete se disputa a 72 hoyos según el formato Strike Play en cuatro días consecutivos. Después de la tercera vuelta se realiza un corte que superan los 60 primeros clasificados y empatados en ese puesto. La historia reciente de este campeonato de España sub-18 masculino ha dejado momentos relevantes de golf que han servido para anticipar lo que estaba por llegar. Así en los últimos 12 años se han registrado dobletes de John Ram y de Alejandro del Rey. El año pasado la victoria fue para Jorge Ao que se recuperó de un inicio gris en el club de golf Barcelona con una maravillosa reacción en la tercera jornada que le permitió superar al propio Marcel Fonseca que fue segundo.